Las decisiones que tomamos como adultos sobre el gasto diario son de suma importancia para asegurar un estado financiero saludable y estas decisiones también deben de ser asumidas por los adolescentes. De todo el ingreso que se obtiene, un porcentaje, 40 o 50% va para ahorro y el otro 50 o 60% se destina a actividades. ¿Por dónde los papás y adolescentes le entramos, Elvia? No hay dinero que alcance, pero sí hay dinero que podamos administrar muy bien y que cumpra nuestras necesidades. En este punto hemos estado hablando que los padres son la primera instancia donde los hijos aprenden, los padres damos el ejemplo, las responsabilidades de los padres. Pero también nos podemos apoyar de políticas públicas. Supongo que hay programas que también ayudan a los padres que pueden favorecer a los hijos en esta parte en que los hijos saben cómo el dinero en algún momento puede beneficiarlos o el no tener el dinero de alguna manera los puede perjudicar. Si esto que estás diciendo nos lleva a otro planteamiento, que nuestros hijos aprendan lo que implica el ganar el dinero. Bueno, no es nada más, dame cada cosa que nosotros llevamos hacia la familia o algún miembro en especial, eso tiene una implicación de capital financiero.